Hola amigos de Perú, nosotros somos Armadura de Bolivia y pronto lo estaremos visitando Mi nombre es Iván Serguita Resta Marcuantorrio Vachista Chego Vartelista Los invitamos este viernes 12 de junio en el primer gran festival allá en Argentina, Perú Estaremos descargando toda la fuerza de Sherry Metal Aguante, la invitación está para todos ustedes, hermanos de metal Gracias por ver el video